La conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo centra un gran número de actividades en Alicante, exposiciones, teatro, ponencias, jornadas de reflexión y debate y otras citas organizadas por las diferentes instituciones con sede en la ciudad que culminan por la tarde en una manifestación en favor de la igualdad convocada por la plataforma feminista bajo el lema en defensa constante de los derechos de las mujeres que parte desde las escaleras del instituto Jorge Juan. El acto institucional del Ayuntamiento de Alicante por el Día Internacional de la Mujer se ha celebrado esta mañana en el Salón Azul y después se ha desplegado una pancarta reivindicativa desde el balcón de la casa consistorial. 8 de marzo es una cosa importante, muy importante. Decía la jefa del departamento lo importante que era el tema de la igualdad. La subdelegación del gobierno de Alicante ha organizado un acto a las puertas de su sede en el que alumnos de bachillerato de música y artes escénicas del IES Virgen del Remedio de Alicante han representado una performance. En el acto también han participado alumnado del grado superior de promoción de igualdad de género del IES Victoria Kent de Elche, así como efectivos de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante, de la comisaría provincial de Alicante y de la unidad de policía nacional adscrita a la comunidad valenciana. Las mujeres somos la mitad de la población, de los barrios de la ciudad, de los países, tenemos voz y queremos que se nos oiga, tenemos propuestas y queremos que se nos reconozca. Este 8 de marzo llega envuelto en un gran debate político generado tras la aprobación de la ley del solo sí es sí que ha permitido la rebaja de penas de más de 700 violadores y la salida de la cárcel de muchos de ellos. Bueno, es un día conmemorativo a nivel internacional, me gusta porque me siento más mujer. El haber logrado lo que logramos anteriormente, no lo que se está logrando ahora. Creo que es un día para reivindicar pues que somos mujeres, que trabajamos tanto en casa como fuera, un día bonito, un para nosotras. Nos reconocen nuestros derechos, por ejemplo, y eso que tenemos más voz, nos escuchan más. Bueno, creo que es un día muy importante que ojalá no se tendría que reivindicar lo que estamos reivindicando, pero a día de hoy es así y creo que es necesario. Lejos de buscar soluciones, los partidos políticos que forman el gobierno de España protagonizan una gran bronca que se traslada a todas las instituciones y trasciende a sus militantes y simpatizantes que este 8 de marzo reivindican la igualdad desde la confrontación política.